vamos por aquí os acordáis de la for custom pues ya no os ha llegado la nevera y la placa que es lo que nos faltaba para para poder acabarla que os parece que ahora justo tiene montado la cama individual o se queda un buen sofá también para sentarse en él la verdad que se ha quedado bonita con la combinación está de tapizado nos parece chicos ahí tenemos la nevera como de grifos de cocina su luz trasera a luz central que la huella con ventilador cama súper alta zona comedor os voy a enseñar cómo se convierte rápidamente el comedor en otra vez en comedor lo que es la camisa igual y bueno gente que nos ha preguntado mucho evidentemente amplio a maletero muy amplio maletero entonces vamos a empezar con claraboyas vale vamos a poner claraboya comedor claraboya cama bacala voy a el baño ventanas aislamiento suelo bueno que estemos enseñando hasta ahí es todo lo comparte básicamente con con todas las campanizaciones dani vamos con la ducato de rafa ahí tío dando instrucciones para que se pongan en marcha ya me la cabe la semana que viene resumen rápido que ya hemos hecho la planificación estamos planificando un poco la instalación eléctrica y que la distribución de todos los elementos y bueno en esta será un poquito compleja la instalación más de lo habitual porque lleva claraboyas iluminadas el escalón del salón en la cocina muchas cositas guacahuacas si no 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 ponla centrada porque no te va por aquí gracias por blanca entonces la coloca la punta que esté en la habitación bueno pues ya he visto cómo va la ducato tenemos el suelo puesto tapado con el cartón para empezar a trabajar en el maletero va con otro compuesto como en la mía para poder cargar bicis y cosas sin ningún problema tenemos ya ventanas puestas la raboyas iluminadas delante y detrás y bueno asiento trasero puesto y asientos giratorios y vamos a seguir suelo guapo es como la del suelo o mola no mola que decís comentarios ahí abajo de opiniones del tipo esto de suelos que cada vez se destilan más no dan y haber esta furgo aparte del suelo que tenemos puesto que más tenemos por ahí que parece que no se vea nada más pues la moina entera con caiflet de 10 y luego hemos sacado tomas porque van a ir luces por toda la furgoneta en el maletero también para cuando abran la puerta que tengan luz luego muebles desmontables sin homologación va la placa solar segunda batería y la banqueta giratoria doble y poco más también hemos puesto ducha exterior y una toma de llenado tal cual la de cliente y los depósitos originales tanto el de agua limpia como el de agua sucia también aquí tenemos t6 nuevecita va a ir muy sencilla va la fila de asientos va afuera el asiento doble vamos a hacerlo giratorio y en la parte de atrás vamos a montar un mueblecito bastante sencillo convertible en cama y con creo que lleva un arco no un lateral y mucho espacio para cargar que ahora lo veremos porque ya están ya están al lío con él como al mueble rafa y arrancando hemos tomado medidas del modo principal y empezamos a montar vamos a probar y a ver qué tal va mola el color es pues nada lío bueno es una de las mejores cosas de este curro sabes tenemos ahí detrás hay detrás las furgos son las 6 de la mañana vale el solecito saliendo y nos vamos aquí cerca hacerle unas fotos que necesitamos para para el curro bueno ya fuimos a hacer fotos como visteis o no como enseñar al principio lo que no enseña nada más pero voy a poner unas fotos de las que hicimos y las vais a ver ahora y no visteis nada más ayer de las fotos que me hubiera gustado grabar un poco porque no os pasó esto os voy a dejar aquí unas historias de instagram para que lo veáis bueno como habéis visto antes nos hemos encontrado esta mañana esta perrita de podenca está muy flaquita orejillas reventadas culo reventado y nos vamos a dogmopolitan acullera que colabora con la protectora rescu and love con la cual nos gusta colaborar que nos va a ayudar a bañarla y vamos a desparasitarla de acuerdo a todas las heridas así que se va a quedar preciosa como en la protectora van hasta arriba se lo sabemos todos nos la vamos a quedar unos días hasta que engorde un poco y hasta que esté un poco más recuperada pero buscamos una casa de adopción o alguien que se la quiera quedar ya vaya a dar una buena vida cuando esté más limpie estos días le haremos unas fotos de momento se va a quedar aquí en el cuartel general de woodbanks y nos hará compañía le tenemos que poner a quitar tornillos porque si no mal y bueno nos liamos con las fotos y nos encontramos a esta preciosidad que si habéis visto las historias ahí está un poquito reventada si les hola y bueno la llevamos la llevamos con vanessa que es ayuda con la protectora que hay aquí y nos ayudó la limpió la desparasito y ahora vamos a cuidarlo un poquito que está súper flaca y les que pasa y vamos a intentar buscar una casa va a estar aquí en el cuarto de general de urbano al menos unas semanitas pero yo para que engorde un poco y ahora darle darle un poco de mimos y nada a ver si le encontramos una casa me alegó ya el más chulo de furgos de cultura camper guapo el collar os voy a dejar el enlace por si queréis si queréis cuáles de estos que la verdad que son muy bonitos y funcionan muy bien y nada ahora sí vamos vamos a seguir que hoy tenemos un día interesante bueno ahora bueno estamos en una espiral de violencia en este vídeo creo que no está pasando de todo así que nos tenemos que ir a burriana a ver un trabajo que vamos a empezar yo lo voy a enseñar ahora a ver si os habéis quedado tan locos como me he quedado yo pues aquí está nuestro nuevo proyecto no sé si lo veis nuestro nuevo proyecto chicos estamos en burriana en el paradero el barco que tenemos detrás es de la ong open arms supongo que muchos la conoceréis y nos lo vamos a enseñar porque vamos a empezar un proyecto que va a estar muy chulo bueno pues aquí tenemos lo que era una antigua sala de mecanizados de los accesos al motor y vamos a convertirla en una sala para los médicos vale como una camilla de un sistema de neveras para medicamentos y todo todo con armarios cajones proyecto muy chulo la verdad tengo ganas de empezarlo y creo que va a salir muy guay os va a gustar a todos qué ganas que tengo de empezar este proyecto pero ganas es es poco vito vamos a poner una que ahora voy a de 40 por 40 en la zona de atrás que ya tiene el mismo tapizado vaya no preparado pero más o menos cabe cabe dentro el cliente tiene sus muebles extraíbles y nosotros vamos a poner la claraboya mini mini gx vale 40 por 40 y bueno ahí es donde vaya lo invisto por abajo instalación sencilla rapidita y furgoneta para casa que poco me gusta esto te voy a sacar en tomas falsas esto te lo juro si a los 100.000 likes danny saldrá desnudo montando una segunda batería